Un amigo de fierro. Le quedó para Cándido. Va a desenfundar Cándido. Gol no. Golazo. Gol. De Nacional. Señoras y señores. Nueve minutos y medio. Casi diez. Con un rebote. Producto de la fortuna. Le quedó a Cándido. Y cuando uno ve a Mele. Y ve el palo derecho. Y ve la rosca que ya proyectaba darle Camilo. Sabíamos que llegaba el primero. Señoras y señores. Casi diez. Nacional. Toma la delantera. Nacional pone el primero. Camilo Cándido. Y un golazo. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Arranca bien la tarde para Nacional. Un tiro de esquina que toma Cándido. Toca corto para Cantera. Cantera intenta dársela. La pelota rebota y le queda al propio Cándido. Ahí en la zona del área. En la zona del chocolate. Abrió bien la pierna. Abrió bien el pie. Y la puso lejos del alcance de Mele. Para poner la apertura en el marcador. Nacional aquí en el parque. Arranca ganando a los nueve minutos del primer tiempo. Y queda así a Cándido ahí. Bueno, Cándido ahora es el jugador de la pelota. Quieta. Aprovechó ese rebote. Pone en ventaja a Nacional. Vergesio. ¿Qué le dice a los compañeros? Dale, dale. Seguimos así. El flaco Fernández que habla con Ibrani Ruiz Díaz. Con el chengue Olivera. Que le pide calma al equipo. Uno a cero Nacional. Camargo para pegarle de sur. Dale, Andro Sur para darle de derecha. Parece que es muy lejos para pegarle al arco. Pero vaya a saber uno. Parece que va a venir el centro. Está Camargo. Para darle con pierna de sur. Me parece que va a ir sur. Está agazapado sur. El número diez. Va a venir el centro. Me parece que para el segundo palo. Se mueve la defensa tricolor. Viene Camargo. Levanta el centro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! El coloniense Renzo López. Dio un paso a Maguá. Era un paso Camargo para ver cómo reaccionaba. ¿Qué detectaba en definitiva? La defensa tricolor. Y a la segunda fue la vencida. Puso la pelota. Defendió muy mal Nacional. Y apareció Renzo López. Para meterse prácticamente con pelota y todo. En el amanecer del segundo tiempo. A los cinco minutos. Empata Plaza. Empata el campeón del clausura. Uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Sorpresa en el parque central. Sorpresa y estupor. La verdad que no se puede creer. La pasividad de la defensa de Nacional. La misma pasividad con la que había jugado Plaza hasta el momento. Fue la que demostró el fondo del conjunto tricolor. Le quedó sola la pelota a López. Que tocó abajo para vencer la resistencia de Rojet. Y hay que ver si vale o no vale. Porque Andrés Cunha está haciendo la seña de que está escuchando algo que le están diciendo del VAR. Liguera recién hablaba con Erlinia. Los jugadores de Nacional quedaron parados como no entendiendo qué pasaba. Pero vale. Empató Plaza Colonia. Valió el gol. Se quedaron mirando todos los defensas de Nacional esa jugada. La desatención fue tremenda. Le importó poco a Renzo López. Están 1 a 1. El córner que va a venir desde la izquierda. A ver qué pasa con esta pelota. Viene el centro. Gol. Ramírez. Gol. Gol. Gol de Nacional Santiago Ramírez. Un centro. Desde la izquierda. Un entrevero. Y aprovechó Santiago Ramírez para meterse con pelota y todo. Nacional. Vete el segundo de Nacional. Suma de a 3. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En la hora, en la última pelota, en el último córner, cuando se habían dado los descuentos. Con los caminos al arco completamente cerrados. Con plaza defendiendo con 5. Con la gente empujando en la tribuna. Llega este botija para empujarla. Y poner una agónica victoria de Nacional aquí en el Parque Central. Y vamos, Bolso. Nosotros te queremos, te alentamos. Explota el Parque Central. Se tiraron todos arriba de Santiago Ramírez a celebrar el gol. La bronca de los jugadores de Plaza Colonia. Todos le protestan algo a Andrés Cunia. Dale Sandro que pregunta cuánto queda, cuánto queda. Vergesio que le dice a sus compañeros. Aguantar, a rechazar. Dale Sandro levanta los brazos para levantar a los hinchas. ¿Cómo está el final de este partido? ¿Cómo está el final de este partido?